Los jóvenes lesionados en el accidente de tránsito ocurrido el pasado lunes por la tarde en la carretera La Flor, en el que dos estudiantes perdieron la vida, podrían tener un largo periodo de recuperación ante las afectaciones físicas sufridas en dicho percance. En el Hospital General 450 de la ciudad de Durango, permanecen internados la joven Valeria Alejandra Cano, de 20 años de edad, con domicilio en el fraccionamiento real de privanzas, así como el joven de 19 años Saúl Carrillo Cabrera, originario del Salto Pueblo Nuevo, quienes resultaron policontundidos, con algunos golpes internos, luego de una volcadura ocurrida poco después de las 4 de la tarde en las cercanías del paraje Tres Molinos, zona a la que fueron a bordo de un Toyota Yaris, que era conducido por el ahora fallecido José Ernesto Ríos Ávila de 20 años de edad, y domicilio en el fraccionamiento Colinas del Saltito, en un hecho en el que también murió Eréndira Soria Ramírez de 19 años de edad, con domicilio no precisado por las autoridades. Fue en el kilómetro 23 de dicha vía de comunicación, donde el conductor, que según los primeros informes había consumido alcohol y circulaba a exceso de velocidad, se salió del camino y se impactó contra varios obstáculos, entre ellos algunas piedras y varios árboles, para después quedar volcado, destruyendo prácticamente por completo el vehículo, por lo que fue necesaria la utilización de herramientas neumáticas para liberar a las víctimas del percance. Los lesionados fueron trasladados en helicóptero al Hospital General 450, donde ambos se encuentran estables.